¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. La industria es la industria de 922,58 milio de rupiah y en la caída de 4,95% en el año 2015. La industria es 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 la industria La industria kreativa en el año 2016 se cumplió 20 millones de dólares o 13,7 millones de dólares de la industria export indonesia Seguro punto y punto y punto la industria kreativa es un sector de export en el sector de export en el sector de gas. No solo eso, la industria económica y la industria y la industria en la industria en la industria y 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 la industria ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.